Despierta, armonía, bondad, comprensión. Paciencia, sabiduría, alegría, confianza, bienestar. OMRADIO Contacto Arturiano. Conduce Mari García. Comenzamos. Este es su espacio, Contacto Arturiano Aet Chahani. Es un gusto bien enorme estar de nueva cuenta otra vez, ya en nuestro programa número 26. Continuando con esta saga bien hermosa, bien bonita de esta recopilación, pues muy, muy impresionante, amigos, sobre este tema que titulé Portales Naturales y Portales Artificiales. Pues mi nombre es Mari García y vamos a comenzar a desarrollar pues toda esta temática tan misteriosa que ha acompañado a lo largo de toda la historia de nuestra existencia a esta humanidad. Los portales, amigos, híjole, es tanto de lo que podemos hablar en todo este tema, amigos. Ahora sí que, híjole, hemos venido desarrollando todo esto. Puertas o portales dimensionales. ¿Qué es un portal, amigos? Vamos a recordarlo un poco, como siempre lo hago al inicio de cada uno de nuestros programas. Bueno, pues para recapitular o recordar, nosotros existimos en la tercera dimensión y nosotros como seres humanos multidimensionales tenemos acceso a otras dimensiones, ya sea superiores o ya sea inferiores también. Bien, nosotros ahora en estos momentos, en estos momentos históricos de la humanidad, estamos gestando una transición bien bella hacia la quinta dimensión. Pero esta saga va enfocada más que nada directamente a estas puertas entre dimensión y dimensión. Hay una puerta de acceso, amigos, y es lo que estamos, pues ahora sí que repasando, retroalimentando, recontribuyendo hacia tu crecimiento y despertar espiritual, porque es un tema bien interesante que quizás sea ignorado o quizás no tengamos tanta importancia en dar un enfoque de atención y de intención a este tema. Pero hoy me encanta compartirte portales naturales y portales artificiales. Pues una puerta, un portal de conexión entre una dimensión a otra, entre una realidad y otra realidad, ¿verdad? Ya estuvimos hablando en nuestro programa anterior sobre los portales espirituales. Qué interesante tema también. Te invito a que vayas a nuestra plataforma de OM Radio y no te pierdas la continuidad de nuestra saga. Portales parte uno, portales parte dos, que viene siendo portales espirituales y todo lo que conlleva este hermoso tema. Y ahora, amigos, portales naturales y lo interesante de esto, portales artificiales. Nosotros sabemos que un portal cuántico energético, híjole, pues es interesantísimo porque acá también tienen que ver todas las facultades que puedas ya estar desarrollando como semilla estelar, como entidad ya consciente de tu ser interno o como trabajador de la luz, ¿verdad? Es bien bonito todo este desarrollo de despertares, amigos. Cuando nosotros tenemos enfrente un portal es porque ya lo sentimos, lo percibimos o lo podemos ver con nuestros sentidos superiores del ser. Es algo interesantísimo, cómo nuestra estructura humana está hecha con estos sensores de, híjole, poder alcanzar a ver el ultra de las cosas, escuchar ya y acceder a las realidades de mundos superiores o de otras dimensiones. Y también, amigos, sucede con los mundos inferiores. Este es un tema desde luego muy interesante y vamos a darle continuidad. Ahora sí, ¿qué son los portales naturales, amigos, y los portales artificiales? Ya sin más triángulo para entrar a nuestro programa de hoy. Pues fíjate bien, los portales se han realizado con una intención, con comunicar, sí, comunicar entidades sutiles o también entidades densas con nuestra realidad física 3D. Todos aquellos que tengamos un cuerpo humano con nuestra realidad física 3D y estemos ya en un desarrollo de conciencia avanzando, porque diario, amigos, aprendemos y desaprendemos. Si tienes tú un compromiso con tu ser interno, si tú tienes un compromiso serio y tu misma monada, tu misma alma ya te ha colocado en la línea de educación o de formación especial para seguir despertando continuamente, híjole, pues qué impresionante, qué bonito, estas son las experiencias tan hermosas que venimos a vivenciar a esta madre tierra tan hermosa, nuestra joya azul. Y tenemos este acompañamiento de grandes maestros que se van a encontrar en tu vida, que se van a topar en tu camino para ayudarte a crecer, para ayudarte a despertar, para darte ese empuje, para que sigas con el objetivo de tu encarnación en esta tierra. Y cuando comienzas a desarrollar estas facultades y a despertar con estas experiencias internas, amigos, pues empezamos a ver que existen estas puertas. Empezamos a darnos cuenta que no las podemos pasar por desapercibido, porque diario existen portales abiertos, diario podemos nosotros mismos aprender a abrir portales o cerrar portales. Y es algo bien interesante, como nuestra madre tierra tiene abundantes portales naturales, sí, acá estamos tratando de enfocar ahora este programa en los portales naturales. ¿Qué son los portales naturales? Todos aquellos hermosos santuarios de energía bellísimos que existen amigos por sí solos, como por ejemplo, en donde, pues puede haber portales en bosques, en lagos, en cañones de montañas, en lugares sagrados donde van muchas personas a conocer, a peregrinar, como, híjole, es que hay muchísimos, como para darte una lista de portales naturales. Entonces, la madre tierra, la madre naturaleza por sí sola crea estas puertas que siempre han existido desde la manifestación del planeta Tierra. Aquí son puertas de acceso entre dimensiones. Siempre hemos estado acompañados por seres espirituales de luz. Siempre ha existido la contraparte que es la oscuridad y en estas puertas entran y salen todas estas entidades lumínicas o todas estas entidades densas. Hay amigos, muchas puertas ya naturales establecidas de nuestra propia madre tierra, porque nuestra propia madre tierra tiene sus siete puertas sagradas y sus doce puertas sagradas también. Esto te lo voy a platicar en un tema más adelante de nuestra saga, pero vale mencionar que es un tema muy amplio y profundo. Sí, los portales artificiales, híjole, pues son asociados de forma permitida, ¿verdad? O accidental. Ay, 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 aquí ya vamos a entrar a unos temas bien importantes, bien interesantes. Fíjate bien, ya sea un portal natural o un portal artificial, ¿quién lo crea? Qué interesante pregunta. ¿Quién crea ese portal natural o ese portal artificial? ¿Quién lo crea? ¿Quién lo realiza? Entidades dotadas de inteligencia superior. ¿Y qué se manifiestan en estos portales? Pues en un portal oscuro se manifiestan entidades también. Entonces, híjole, estas entidades dotadas de inteligencia, ya sea nuestra madre tierra, que tienes nuestra Lady Gaia, que así se le llama a su alma de nuestro planeta, así le llamamos cariñosamente y amorosamente a nuestra Lady Gaia, pues ella ha creado, y por sí solo todos los planetas, amigos, tienen estas puertas cósmicas. Porque diariamente recibimos visitantes y habitantes que vienen de otros puntos de la galaxia, de otras galaxias, de otros cuadrantes del infinito, y llegan acá a realizar sus tareas, sus labores, sus comitivas, sus compromisos, ¿sí? Ellos también llegan acá y saben qué? Nuestra joya azul, nuestro planeta por sí mismo es muy bello, es muy bonito, tiene paisajes hermosos, tiene elementos bellísimos, que no en todos los planetas existen, amigos, hay planetas donde todo es de hielo, hay planetas donde abunda el mar, agua, 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 agua. Hay planetas donde todo es tierra, pero nuestro planeta es de multicolores, de multienergías, de multidimensiones, y tiene demasiado ecosistema, naturaleza, tiene muchísimo que ofrecer de vida, amigos, de vida en cualquier índole, ya sea mineral, animal, vegetal, y tenemos muchas variedades de razas galácticas viviendo en nuestro planeta, tanto como semillas estelares, como repoblaciones que se han venido a aceptar a nuestro planeta, y cómo han entrado, amigos, por medio de estas puertas dimensionales, por medio de estas puertas cósmicas, que nuestra madre tierra ya tiene establecidas en su entidad de ser, en su ser interno, ¿verdad? Entonces, estas puertas dimensionales naturales ya existen por sí solas, por ejemplo, los chakras de nuestro planeta tierra, así como nosotros tenemos siete chakras básicos, que son los más conocidos, tenemos 13 chakras consecuentes, tenemos más de 155 chakras secundarios, híjole, nuestro planeta tierra, nuestra joya azul, también tiene sus vórtices energéticos, amigos, y hay lugares sagrados hermosos que también tienen sus vórtices, sus portales naturales, amigos, como por ejemplo, hablábamos en nuestro programa antepasado sobre nuestros portales naturales, como en Volcán de Rincón de Parangueo, donde fuimos hace poco tiempo a realizar una ceremonia de contacto bellísima, aquí dentro del portal, dentro de las siete luminarias de acá, de Valle de Santiago, por Guanajuato, amigos, esos son portales, cada lugar, cada bosque, cada volcán, cada desierto, cada lugar hermoso de nuestro planeta tierra tiene portales abiertos a esas entidades o seres que cohabitan con nosotros, pero en otras líneas de expresión, en otras líneas cuánticas de expresión, entonces, híjole, estamos súper dotados en donde sea, de unos portales bellísimos y hermosos. Es muy, muy interesante, amigos, que muchas veces nos enfrascamos en vivir o en existir en una vida, en hacer nuestra vida únicamente con nuestros cinco sentidos, con nuestra vida cotidiana de nacer, crecer, comer, reproducción, morir, y así de monótono, así de monótono, un día, otro día, otro día, pero cuando te llega ese choque del alma, ese empuje del espíritu, ese despertar de la conciencia, te das cuenta que existe un montón de mundos paralelos, que existen muchas dimensiones, y que todos esos cuentos mitológicos, que de dragones, que de unicornios, que de hadas, que de duendes, es una tremenda y pura realidad, amigos, pero que viven y cohabitan en nuestro momento, en otras líneas de expresiones, en otras dimensiones, y para que ellos, ángeles, arcángeles, entidades de luz, maestros ascendidos, hermanos mayores de luz, benevolentes, puedan hacer ese contacto contigo, puedan hacer ese contacto con nosotros acá, con quienes estamos despertando, con quienes somos despiertos ya en ciertos grados de conciencia, ¿por dónde acceden? Ah, pues por estas puertas cósmicas, por estas puertas bellas y hermosas, en esos majestuosos y bellos bosques, claro que existe el guardián del bosque, y ahí cada bosque tiene su portal dimensional, y estas puertas las cuidan y las realizan, pues cada guardián, como lo vimos en nuestro programa anterior, cada guardián de este sitio sagrado, o cada guardián de este portal, porque hay portales que tienen sus guardianes, como ya lo vimos, y hay portales que no tienen sus guardianes de acceso y de salida, esto es algo muy interesante. Ahora bien, vamos a platicar sobre los portales artificiales, ¿qué son los portales artificiales? Híjole, como ya te lo mencioné, es una asociación de forma premeditada o accidental. Ay, amigos, qué tema tan impresionante, tan profundo, fíjate bien hasta dónde podemos llegar los humanos, portales artificiales. Ay, amigos, ¿qué portales artificiales hay? Híjole, pues muchos, muchos portales artificiales que se crean con energía colectiva, que se crean utilizando elementos de la naturaleza, ¿verdad? Que se crean en sitios que fueron construidos para salvaguardar estos portales que se abrieron en cierto momento, coordinado con nuestros campos celestes, con nuestros cuerpos celestes, coordinado con el sol, con las estrellas, con la luna, con las conjunciones planetarias, y me refiero a lo que tú ya conoces, centros ceremoniales. ¿Pero qué son centros ceremoniales, amigos? Centros ceremoniales. Así le debemos de llamar a nuestras pirámides de Atotihuacán, de Chichen Itza, híjole, de Mitla, de Etla. Ay, amigos, hay tantos lugares en nuestro país donde tenemos muchísimos centros ceremoniales, en Veracruz, en Tabasco, en Yucatán, en Mérida, en México, en Puebla, en Guanajuato, ya dije Veracruz. Amigos, y sé que me estoy saltando muchísimo, no tengo los nombres acá en mis manos para poder platicarte acerca de todos los centros ceremoniales que fueron construidos por nuestras razas antiguas, por nuestras razas madres, mayas, aztecas, incas, mixtecas, náhuatl, teotihuacán. Híjole, es algo tan hermoso. Todo nuestro país, México, híjole, tenemos muchísima información de antaño. Cómo se siguen encontrando hallazgos de pirámides, hallazgos de muchas arqueología antigua hermosa, de muchos implementos, de muchas figuras talladas, de muchas armas talladas de la antigüedad. Qué bonito es esto, amigos. ¿Y qué crees? En estos portales, perdón, en estos centros ceremoniales hay portales de acceso. Ahí no hay un centro ceremonial, amigos. Para hablar nada más de nuestro país, México, ahora imagínate del mundo entero. Todos los centros ceremoniales que existen en Egipto, que es lo más conocido en Perú, en nuestro país, México, y así nos podemos ir mencionando muchos lugares tan bonitos. Hay bastantes, te los voy a mencionar. Hay bastantes lugares hermosos donde fueron construidos templos cósmicos. Fueron construidos templos galácticos en conexión con las estrellas, en conexión con nuestros hermanos mayores de allá, que vienen y van, vienen y van cuando quieren, cuando deben, cuando requieren de realizar tareas y colaboraciones acá con nosotros. Ellos vienen, entran y salen por esos portales de manifestación. Es algo muy hermoso. Entonces, no olvidemos que los portales artificiales, amigos, fueron creados en centros ceremoniales. De acuerdo a la matemática de cuerpos celestes de nuestras estrellas, del espacio, de algún signo, de alguna medida, de alguna unidad milimétrica cuántica, fueron enfocados y ofrendados estos sitios arqueológicos para conectar con esas entidades del cielo, de las estrellas. Y por lo tanto, es obvio y lógico que acá, en cada sitio ceremonial, en cada centro ceremonial que tiene sus guardianes, claro está que cada uno tiene sus guardianes, te dan la información de dónde se encuentran en esos portales impresionantes de acceso. ¿Verdad? Ahí era donde ellos hacían sus rituales hermosos. Ritual significa armonía. Hacían sus armonías, sus homerios, sus evocaciones a los seres internos de ellos mismos, de seres galácticos, de seres superiores, de nuestros elementos del sol, de la lluvia, de la tierra, de cuantas deidades. Y entidades que al final del día son las mismas, pero con diferentes nombres. Ellos evocaban y se manifestaba esa bendición tan bonita a través de estos puertas, de estos portales, amigos. Entonces, es por eso que tenemos portales naturales y portales artificiales creados por el hombre. Ahora, vámonos a una nota más profunda todavía. Vámonos a una nota más profunda todavía. Fíjate bien, existen portales artificiales que se pueden estar creando o alimentando, amigos. Híjole, ¿a qué nos referimos con esto? Ahí te va. Hay que ponernos a reflexionar cómo el cabal regresivo profundo ha realizado tan minuciosamente un control masivo de la mente colmena humana que se ha creado un sistema en el cual con nuestra misma intención humana, con nuestra misma energía humana, con nuestra misma fuerza de crear, de creadores, con nuestra misma energía, con nuestra misma fuerza de dioses co-creadores que somos, de mucha gente dormida, de muchas personas que aún no se enteran o no están en su momento o en su proceso del despertar del alma, de la conciencia. Este método, amigos, ha creado, ahí te va una lista de cositas pues de las que ahorita se vienen ¿verdad? para compartirte. Híjole, lo primero que hay, amigos, pues todo lo que vemos en el medio de la internet en estos momentos para niños, toda la entretención para niños, caricaturas, adolescentes, música, juegos, todo esto, amigos, está cargado de información artificial para poder crear una realidad con el pensamiento y con la mente del que está viendo y que podamos así sumar a la creación o alimentación de portales artificiales donde entran entidades de los bajos mundos o del bajo astral, entidades densas, entidades oscuras para no decir otras palabras más fuertes donde acceden nosotros mismos amigos con música, híjole, qué fuerte, con películas de conjuros, de exorcismo, de todo esto, con toda la información que se ha utilizado para manipular la mente y la conciencia para dormir y bloquear la mente y la conciencia a través del medio, de las redes, para decirlo así porque no puedo decir más amigos, aquí hay muchos sistemas, muchos dispositivos de activación de alimentación para crear o abrir o alimentar portales artificiales con la energía mental, para que puedan acceder hacia nuestras realidades emocionales, mentales y espirituales muchas entidades del bajo astral, larvas astrales mentales, larvas mentales bien fuertes, híjole, es algo bien fuerte amigos, pero qué interesante está nuestro programa de esta saga, amigos, estamos en el programa número tres, programa número tres de nuestra saga de portales dimensionales con el tema de hoy, portales naturales y portales artificiales, vamos a una pequeña pausa, no te muevas de tu lugar, síguenos acompañando aquí, en tu espacio contacto turiano Aeth Shahani, volvemos. Estás escuchando contacto turiano Continuamos genera conciencia en la web por OMRADIO Whatsapp y Telegram 2225 777-77-86 2D 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 1D Estás escuchando Contacto Arturiano Continuamos Estamos de vuelta, vamos a dar continuidad a este programa Parte 3 Portales Naturales, Portales Artificiales Estábamos platicando amigos sobre los portales artificiales ¡Qué fuerte! Imagínate la grandeza del ser interno que llevas dentro de ti La grandeza de tu alma, de tu corazón La potestad majestuosa, inimaginable e inalcanzable de tu espíritu Y con ese poder que poseemos dentro de sí mismos Se han creado estas estructuras artificiales Para que nuestra atención y nuestra intención y toda nuestra grandeza Todo el potencial energético amigos Que nosotros somos, que nosotros tenemos Se vaya a alimentar Este tipo de puertas ya establecidas Este tipo de egregores o de entidades que entran por acá Por medio de la música Por medio de De creencias Por medio de dogmas Por medio de películas Por medio de vocaciones de libros De rituales De rituales Complejos Que no son Pertenecientes a la luz Que ha llegado toda esta información a manos de mucha gente Y que con esto Hemos alimentado por Tanto tiempo amigos Estos accesos Estos accesos ocultos Estos accesos De oscuridad Es algo Digno De reflexionar ¿Hasta dónde estás permitiendo tú como individuo consciente? ¿Hasta dónde estás permitiendo tú como individuo inconsciente? ¿Hasta dónde estamos permitiendo con nuestra inconsciencia? Porque me agrego Que se sigan creando estos accesos De densidades oscuras Es importante reflexionar Cómo nos han metido Con toda la información que se mueve en red Porque ya no puedo decir más amigos Cómo se han establecido puertas Para ser creadas Con nuestra propia energía Alimentando estos seres Con nuestra propia luz Es por eso que requerimos despertar Y darnos cuenta Que somos soberanos Si darnos cuenta que somos soberanos De nuestro inclusive libre albedrío Que tanto se ha escuchado Que tenemos un libre albedrío Pero al final del día Caemos en trampas de coacción De coacción mental Y eso ya es oscuridad amigos Es por eso que requerimos de despertar De ser conscientes De qué es lo que estamos creando Fíjate qué fuerte Amigos Qué es lo que hemos estado creando Es algo digno de reflexionar Una y otra vez Una y otra vez Ay Dios mío De verdad Es algo bien impresionante amigos Démonos cuenta Abramos nuestros ojos del alma De la conciencia Y seamos soberanos De nuestra propia mente De nuestras propias emociones De nuestra propia energía Es por eso que tenemos Plataformas como esta Para contribuir A tu despertar A tu alimento A tu luz A tu empuje A que brilles Como alma Y te liberes Y te libertes Abriendo los ojos De todo esto ¿Cuántos portales artificiales No tenemos ya? ¿Cuántos portales artificiales? Ejemplo de portales artificiales Conciertos Ejemplo de portales artificiales Antros de magia negra Donde se abren dimensiones De abren accesos Amigos yo he visto En lo personal Te voy a contar Yo en lo personal Me da mi historia de magia He podido encontrarme Con infinidad de portales Hay hasta en casas En habitaciones Amigos portales abiertos Portales abiertos Artificialmente ¿Por qué? Porque ahí pasó un accidente Ahí desencarnó Un hermano De manera trágica ¿Y qué crees? Ahí se queda Una puerta abierta Una puerta de acceso A espíritus desencarnados Del bajo astral Y luego al rato Andamos escuchando Lamentos Llantos En la recámara En la casa Y que la casa Está embrujada Y que nadie la renta Y que nadie puede habitar ahí Es porque hay un portal abierto Se abrió Con una música Con una melodía Con una película De terror Con unas caricaturas Para niños ¿Verdad? Con programas Para niños Supuestamente Es por eso Que requerimos De estar bien alerta De ver con los ojos Del alma De la conciencia Para estar bien alerta En lo que requerimos Para nuestros niños También Que son nuestras semillitas Del futuro Ya están aquí Son nuestros maestros Démosle luz A nuestros maestros Nuestros niños chiquitos Que están naciendo ahora Son grandes almas Y sí que sí Que muy valientes Que se atrevieron A bajar Para contribuir Y ahorita El cabal regresivo profundo Más que nunca Ha Realizado Cuentosísimos portales artificiales Para adormecer tu conciencia Para dormir tu conciencia Para seguirnos desempoderando Como lo han hecho A lo largo de décadas enteras De siglos amigos Portales artificiales Qué impresionante Panteones Portales artificiales De manifestación De entidades Cines Portales artificiales Que se crean Con un conjunto De gente Que está Que está Emanando La misma emoción Te suenan Por ejemplo Partidos de fútbol Estamos hablando De las emociones Amigos Como nosotros Como mexicanos Somos De sangre Bien caliente Somos amorosos Somos apasionados Nos gusta demostrar El amor El cariño Somos gente bonita Pero Cuando nos reunimos Cuando se reúnen Muchas personas En general Vamos a hablar Cuando se reúnen Muchas personas Y empiezan a vibrar En la misma frecuencia En la misma Sintonía energética Y emana De su plexo Esta energía Esta emoción Y también puede ser Una energía O una Una energía mental O una emoción Somos dioses Creadores Imagínate Si nos juntáramos A meditar Por la sanación Del mundo Por la sanación Del planeta Si nos juntáramos Muchos meditadores Con una intención Esto ya lo hemos hecho Y ya existen Los resultados Que la realidad Se empieza a cristalizar ¿Cuánto amigos No un portal De acceso De luz Que podamos Manifestar Una puerta De acceso De luz De manera Consciente Porque estos Portales Artificiales Que se han Realizado A lo largo De muchos Tiempos A costa De la energía Del humano Lo hemos hecho ¿Cómo crees tú? ¿De qué manera? De manera Inconsciente ¿Pero qué crees? Es momento De que reflexiones Este tema Indáganlo un poco Que te resuene Acá adentro Y que veamos Cómo nosotros Quizás Nos estamos Quejando De lo que ha sucedido En estos dos Tres últimos años En estos últimos Veinticuatro Veintitantos meses Cuando nosotros Mismos Hemos alimentado Egregores mentales Que acceden Por estas Puertas O portales Artificiales Que fueron Abiertos A costa De nuestra Energía A costa De nuestro Poder Infinito Porque es Infinito Porque es infinito El alma Es inmortal Y el alma Tiene un poder Infinito Entonces Esto es digno De reflexionar Y de Reflexionar Y de hacer Consciente Hasta donde Tú has Contribuido A este tema Tan bonito Que son Los portales Naturales Y los portales Artificiales Este tema De los portales Artificiales Es Está grueso Está denso Porque aquí Pudiéramos Sacar Mucho Pero Bastante Información Amigos Como han Accedido A nuestra Realidad Por estas Puertas Por estos Sitios De acceso Que se han Creado Lo vuelvo A repetir Por quita Vez A costa De nuestra Propia Energía ¿Por qué? Por ser Humanos Inconscientes Por ser Humanos Dormidos ¿Pero qué crees? Ahora ya estamos Despertando Ahora se te está Compartiendo esta Información Para que puedas Rebobinar A ver Cómo ha estado El asunto En qué Hemos contribuido Yo te invito A que Vayas A estos portales Naturales A estos portales Establecidos De luz A estos lugares Hermosos Donde te puedes Recargar Donde te puedes Sanar Donde te puedes Limpiar Donde puedes Manifestar Tu salud Tu propósito De vida Donde puedes Manifestar Tus líneas De lo que Deseas De tu Abundancia De abundancia En todos los ámbitos Amigos No nada más Económica ¿Y qué crees? Tu amigo Eres un portal Híjole Esto lo vamos a ver Más adelante ¿Cómo es que Nosotros mismos Somos portales? Mari ¿Quién puede Crear un portal? Tú lo puedes Abrir Tú lo puedes Cerrar Tenemos Ese poder De lograrlo De hacerlo Pero requerimos Amigos Preparación Requerimos Preparación Para poder Localizar Un portal Oscuro Y un portal De luz Es una preparación No nada más Es así Esos son ya temas Más profundos Que se desmenucen Meticulosamente Para que quede Para que quede bien Claro Todo esto es algo Es información bien bonita Que estamos compartiéndote Es por eso que es una saga De 12 temas Bonitos Que han sido fruto De la historia De las vivencias De nosotros De información Que ha bajado De nuestros maestros Azules Blancos Híjole También ellos son Este plateados Verdosos También así tienen Sus pilecitas Algunos Acturianos Y no nada más Acturianos Amigos Muchos Seres Del espacio Celeste Que han bajado Para dejarnos Infinidad de información Toda esta información Amigo Tú la puedes tener Es tuya La puedes encontrar Ya en muchos lugares ¿Por qué? Porque estamos en una etapa De revolución De transición Donde todo lo que requieras De saber Donde todo lo que necesites De saber Para crecer Tu ser te lo va a poner En frente Te va a decir Míralo Aquí está Te lo muestro Te corresponde Tu momento De poder comprender Estos misterios Que ya no son tan misteriosos Que ya se están Develando a la luz Están saliendo a la luz Ahorita Muchos contextos De la vida humana Amigos Están saliendo a la luz Ay Dios mío Quisiera hablarte más Sobre los conflictos Que hay ahorita En Europa Uy Qué delicados Estos temas Aquí no puedo No me puedo Explayar Pero sé que me entiendes ¿Por qué crees Que existe este conflicto Bílico? ¿Por qué están De por medio Portales Amigos? Uy Se me salió Aquí en contacto Arturiano Y se ha salido Esta información Pero La puedes encontrar Busca Investiga Escudriña Despierta Amigos Despertemos más Todavía Este es solo El comienzo ¿Por qué crees Que existen Estos conflictos Ahorita Actualmente En Europa Más ya no puedo Mencionar Porque hay Portales Cósmicos De por medio ¿Verdad? Ahora sí que Información Para los pocos Y esto es algo Bien Profundo Bien Interesante Amigos Nunca Hemos Estado Solos Siempre Hemos tenido Grandes Colaboradores De luz Tanto Del triángulo Blanco Como del triángulo Rojo Como del triángulo Azul Bien Bonitos Todos Ellos Y todos Ellos Están Conscientes De estas Puertas De acceso Naturales Y artificiales Cada Montaña Tiene su Guardián Y tiene Su Portal Natural Cada Volcán Tiene su Guardián Y tiene Su Portal Natural Que Existen Bases Extraterrestres A lo largo Y ancho Del país Claro Que sí Y son Portales Que se Crearon De acceso Fueron Creadas Estas Puertas De acceso Entre Dimensión Y Dimensión Aquí También Podemos Hacer Referencia De un Portal Artificial Entonces Híjole Manifestaciones De planos Terrestres De planos Diferentes Manifestaciones De planos Importantes Ciertas Personas Con capacidades Extrasensoriales O personas Psíquicas Pueden Abrir Y cerrar Portales De manera Consciente Hay amigos Qué bonito Qué bonito Ser un Ser Consciente Ahora Fíjate Bien Vamos A recapitular Nosotros Mismos Tú Que me Estás Viendo En este Programa Ya sea En vivo O Posteriormente Diferido Tú Amigo Has Abierto Portales Infinidad De Vezes Con Tu Pensamiento Con Tus Creencias Con Música Con Películas Con Evocaciones Con Invocaciones Etcétera Etcétera Si Lo Has Hecho De Manera Inconsciente Imagínate Que Ya Sepas De Lo Que Es Capaz De Crear Es Por Eso Que Requerimos Semillas Estelares Despiertas Y Se Requieren Trabajadores De La Luz Responsables Y Conscientes De Sus Creaciones Esos Portales Que El Portal 12 12 Que El Portal Este Ay Cuantos Portales Cósmicos Cuánticos Esto Ya Lo Ya Lo Platicamos En Nuestro Programa Parte Uno Bien Bonito Porque Nuestro Tránsito Celeste Está Intenso Ahorita Y Nos Manda Energía El Sol Al Sione Nos Manda Energía El Sol Central Nos Manda Energía Nuestro Sol Or El Que Vemos Todas las Mañanas Y El Quien Nos Ilumina Y Nos Calienta Todos Los Días Nuestro Solecito Nuestras Estrellas Nuestros Eclipses De Luna Nuestros Eclipses De Sol Las Alineaciones De Planetas Claro Que Todos Estos Son Impactos Que Llegan A La Tierra A Través De Estas Puertas Cósmicas Naturales Imagínate Si Nosotros Como Personas Despiertas Como Personas Psíquicas Tenemos La Potestad De Abrir Y Cerrar Portales Que Interesante Que Interesante Es Esto Amigos Como A lo Largo De Tanto Tiempo Estando Nosotros Bien Dormiditos De Nuestra Conciencia Hemos Caído En Estas Trampas Arcontes Bien Bien Impresionantes Es Hermoso Poder Comprender Esta Frase Me Encanta Amigos Cuando Tú Ya eres Un Ser Consciente Cuando Tú Ya eres Un Ser Que Está Despertando Que Sigue Despertando Que Eres Un Despierto Y Estás Ya Siendo Consciente De Tu Soberanía Divina Te Das Cuenta Que Nada Es Bueno Ni Malo Todo Todo Simplemente Es Una Experiencia Para Tu Alma Y Para Tu Espíritu Es Aprendizaje Es Algo Bien Interesante Amigos Pues Bueno Ahora Si Que Pues El Tiempo No Existe Pero A veces Si Se Nos Está Acabando El Tiempo De Nuestro Espacio Contacto Acturiano Hecha Haní Solamente Te Recuerdo Te Recuerdo Desde El Corazón Amate En Conocimiento Y En Verdad Porque La Batalla En Estos Momentos Es Contra La Ignorancia Contra El Engaño Y Contra La Mentira Amigos El Despertar Espiritual No Es Una Opción Que Tienes Es Una Necesidad Si Queremos Que Nuestra Humanidad Y Nuestro Planeta Tierra Sobrevivan Reflexionemos Sobre Esto También Recuerda Que El Verdadero Guerrero Cósmico Sabe Que El Sol Brilla En Su Interior Recuerda Que Cuando El Ego Muere El Alma Despierta Y Que Todo Lo Que Está Destinado A Suceder Siempre Encontrará Una Manera Única Mágica Y Maravillosa Para Manifestarse Te Deseo Luz Te Deseo Amor Te Deseo Paz Te Deseo Que Vibres Alto Que Te Quedas Allá Arriba Y Sobre Todo Siempre Agradece Mi nombre Es Mari García Y Esto Fue Tu Espacio Contacto Turiano A Echa Janit Y Recuerda Deja Ser A tu Ser Tu Ser Está En Ti Sé Tu Propia Luz Hasta La Próxima Paz Inverencial Nos Vemos En La Siguiente Transmisión Hasta La Próxima informe 2 En Sex Mot Ti 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 Gracias por ver el video.